Hola, muy buenas a todos amigos, soy Pablo Martínez, soy el webmaster de aquí, WordPress DEMS Gratis, sitio en el que podréis encontrar ya más de 110 plantillas más o menos, cada uno de estos diseños acompañado por 3-4 colores distintos, o 3-4 combinaciones diferentes de barras laterales, pues bueno, para que podáis elegir el que más adapte a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Si os gusta mucho, mucho, mucho y me lo queréis agradecer, etc., etc., tenéis aquí el botoncito típico de donativos, que yo agradeceré gigantesquísimamente, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con el rollo este del WordPress, habíamos instalado un WordPress, ¿de acuerdo? Aquí ya lo tenía logueado, preparado para empezar a trabajar con él, que era este, ¿de acuerdo? Que es un nuevo sitio web que yo voy a crear. Entonces, bueno, habíamos visto ya aquí en Settings, vamos a ver la pestaña esta de General, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estaba pensando que no quiero, o no voy a estar haciendo un super mega tutorial de WordPress, ¿vale? Analizando todas y cada una de las opciones, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Así que simplemente iré comentando las más interesantes, ¿de acuerdo? Cuando llegue a 5-6 minutos el vídeo, pues bueno, iré finalizándolo, ¿vale? Lo dejaremos ahí y seguiremos con un nuevo artículo después, ¿de acuerdo? Con un nuevo vídeo repasando o ampliando la información, pues bueno, que vosotros requiráis, ¿vale? Para hacer una consulta, para hacer una petición, accedéis al artículo, ¿vale? Haciendo clic en el título y aquí abajo, pues bueno, ponéis vuestro nombre, nuestro correo electrónico, vuestra página web si tenéis y queréis ponerla y, bueno, pues aquí realizáis la consulta, ¿de acuerdo? Pues esto, ¿cómo se haría? O esto, ¿qué significa? Este punto no me ha quedado claro. Yo trato de solucionarlo. Bien, al tema que nos ocupa. Bueno, habíamos visto, como he comentado antes, lo de General, ¿vale? Simplemente haremos hincapié en que lo de Anyone Can Register, ¿vale? O que cualquiera se pueda registrar, es una opción que no deberemos habilitar, por lo más general, cuando estemos realizando una página web, pues para alguna empresa, ¿de acuerdo? Para un negocio, ¿vale? Sí para un blog, ¿vale? Siempre que queramos interactuar con los usuarios, ¿de acuerdo? Mientras que no queramos interactuar con los usuarios, esta opción no nos... es imprescindible, en la mayoría de los casos. Bien, nos vamos a Writing, ¿vale? O a Escritura, no sé cómo estará traducido esto en castellano. Bien, aquí, bueno, esto ya lo he trocado yo, antes ponía 20, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Bueno, esto es cuando escribimos un artículo, vamos a ver, cuando escribimos un artículo, añadir en una nueva pestaña, ¿vale? Aquí tenemos un espacio, ¿de acuerdo? Para escribir, bien, pues esto lo único que cambia es ese espacio, ¿vale? Esto de Escritura no nos afecta realmente en muchas cosas. Bien, más cositas, Formatting, ¿vale? Pues convertir los emoticonos, ¿vale? O formato, convertir los emoticonos, ¿de acuerdo? Pues en las caritas sonrientes esas, ¿de acuerdo? Tan bonitas. Cuando ponemos los dos puntos y un paréntesis, pues que se haga la carita sonriente o la carita triste, ¿vale? Lo que queramos, ¿vale? Después tenemos otras opciones, bueno, pues por defecto, la categoría por defecto en la que se publicará un artículo, que es un Categorized, el tema de las categorías ya lo veremos más adelante, Default Post Format, esto la verdad es que nunca lo he tocado, pero bueno, buscando por internet me imagino que no habrá mucho problema, bueno, lo podéis buscar, WordPress Default Post Format, vamos a ver, Default Format, tal, no sé si estará por aquí, bueno, si no, se le puede echar un vistazo, ¿vale? Parece que es esto, ¿no? Post Format, efectivamente, bueno, pues aquí veis que tenéis toda la información, ¿de acuerdo? El que la requiera, el que la quiera ampliar, pues que haga esa búsqueda que he hecho yo aquí, ¿de acuerdo? WordPress Default Post Format, ¿de acuerdo? Esto para el Default Post Format. Después tenemos Default Link Category, también es una opción que veremos más adelante, en las categorías para los enlaces, yo la verdad es que tampoco la trabajo, porque trabajo los enlaces de otra forma. Y bueno, aquí tenemos ya otras opciones, Press Disk, que es una pequeña aplicación que se instala en el navegador, ¿de acuerdo? Yo nunca la he utilizado, si alguien quiere que amplíe información sobre esto, lo puedo mirar, pero bueno, no es algo que esté directamente relacionado con el diseño del sitio web. Y luego, bueno, pues tenemos algunas opciones más, como post vía e-mail, ¿vale? Pues para enviar un correo al servidor y que se publique un artículo, esta tampoco la he utilizado nunca. Publicar, publicación remota, tampoco la he utilizado nunca. Si alguien está interesado en publicar artículos de forma remota o sin acceder directamente al panel de WordPress, pues bueno, que lo comente si quiere, podemos tratar de investigarlo un poquito y de darle forma a esto, ¿vale? De explicarlo para que lo sepáis, pero bueno, no es algo que, como comento, no está directamente relacionado con lo que es trabajar con WordPress, ¿vale? Para la edición o el diseño, ¿vale? Por eso no me quiero centrar en estos apartados, que pueden ser interesantes, sí, pero no me quiero centrar en ellos. Y bueno, por último, servicios de actualización, ¿vale? Esto es, bueno, pues una... Vamos a ver, esto es cuando se publica un artículo, ¿de acuerdo? Bueno, pues son unos servicios que, digamos, que van corriendo la voz por internet, ¿de acuerdo? Dicen, oye, 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 aquí se ha publicado un artículo, aquí se ha publicado, ¿vale? Y esto es como un sistema de actualización de publicaciones de un blog, ¿vale? Esto es muy útil cuando tenemos un blog, no tan útil cuando es una página web que es estática, en la que el contenido cambia muy, muy, muy poco, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si he hecho algún cambio, lo voy a salvar, y seguimos. Lectura, ¿vale? En lectura tenemos algunas opciones más, ¿vale? Por ejemplo, la primera, ¿qué queremos ver en la página principal? Es decir, cuando accedemos al blog, ¿qué queremos que se vea? Aquí está seleccionado el último post, ¿vale? También podemos crear, más adelante lo haremos, cuando trabajamos con un sitio web, una página estática, ¿vale? Yo cojo, creo una página estática, ¿vale? No hay, esto se está rayando un poquito, porque no hay página, ¿vale? Podemos crear una página que se llamará Index, Inicio o Bienvenido, ¿de acuerdo? Y será la página que se mostrará aquí, ¿de acuerdo? Sample Page, vamos a ver si esto me dejara, aquí está, Sample Page, ¿vale? Post Page, Sample Page, no, Select. Y ahora lo voy a salvar, y si actualizamos, mira, vamos aquí a Sample Page, ¿vale? Se ve Sample Page, ¿vale? Si accedo al inicio de la página web, en Inicio se ve Sample Page, ¿de acuerdo? Esto es porque lo he seleccionado aquí. Si yo le doy a Select, ¿vale? Lo dejo como estaba, al darle clic aquí, todo vuelve a su estado. Aquí se muestra el último artículo que he publicado, y aquí está la página de ejemplo, ¿vale? Sample Page. Que bien hablo inglés, ¿eh, chavales? Y chavalas, bueno, seguimos. Las páginas mostrarán, al menos, bueno, las páginas del blog mostrarán los últimos 10 artículos. Lo podemos variar, yo recomiendo que estéis trabajando entre 5 y 7, 3 y 5, ¿vale? Dependiendo de la longitud, ¿vale? No mucho más de 7, o de, bueno, entre 5 y 7, como comento, porque puede ralentizarse mucho la carga, ¿de acuerdo? Puede afectar al rendimiento de la página. Es mejor que se muestre en 5, y se muestre en muy rápido, que se muestre en 25, y que tarde mucho en cargar. ¿De acuerdo? Es un consejito, ¿vale? Es un truquito que yo voy a utilizar. Y después, pues, el Syndication, ¿vale? Esto es el RSS, cuando la gente se suscribe al blog, ¿vale? ¿Cuántos artículos va a haber? Pues lo mismo. Aquí sí que podemos dejarlo en 10, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, la última opción, en el feed, ¿vale? En el RSS, si queremos que se muestre el texto completo del artículo, o por el contrario, un pequeño resumen. ¿De acuerdo? Y bueno, como vemos, no es muy complicadito. Esto, ¿vale? Cualquier duda, como comento, la vais dejando en el blog. ¿Vale? En el blog de WordPress Dems, ¿vale? En el artículo correspondiente. Y bueno, ya llevamos 8 minutitos pasados, así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os gusten estos contenidos. ¿De acuerdo? Yo trataré de realizar una buena serie de artículos que nos sirvan a todos, ¿vale? A la vez que voy preparando este sitio web, ¿vale? Tu web desde 100 euros. Son unos servicios de bajo coste que voy a ofrecer en breve. Que bueno, pues, que mejor que un caso real, ¿no? Pues para ver cómo funciona este sistema tan, no sé, tan cómodo o tan amigable de publicación de contenidos. ¿Vale? Que es WordPress. Bueno, y no me enrollo más. Cualquier cosita, como digo, entréis al blog, dejáis un comentario, una petición. Pedir, podéis pedir lo que queráis. Yo luego ya veré lo que hago, ¿vale? Es una costumbre que tengo. Y bueno, pues lo he dicho. Que nada, que espero que os guste mucho. Y bromas aparte, cualquier comentario, cualquier dudita, me la dejéis escrita. Venga amigos, hasta luego. Y bueno, pues lo he dicho.